Música Eh, a tu moda sufre Venimos predicando el evangelio Esto es en serio A los planes del señor estamos puestos Las excusas no me sirven de pretextos Lee el texto Te gusta como me expreso No me cuentes cuentos Sé que eres un fariseo Te pillé al vuelo Tú no tendrás el cielo eterno Mentiroso Hay gente que le gusta mi music Gracias a Dios que a alguien le gusta mi music Tengo suscriptores Estoy agradecido Mil suscriptores Y vuelvo agradecido a ellos Venimos predicando el evangelio Esto es en serio A los planes del señor estamos puestos Las excusas no me sirven de pretextos Lee el texto ¿Te gusta como me expreso? No me cuentes cuentos Sé que eres un fariseo Te pillé al vuelo Tú no tendrás el cielo eterno Mentiroso Hay gente que le gusta mi music Gracias a Dios que a alguien le gusta mi music Cinco suscriptores Estoy agradecido Mil suscriptores Igual de agradecido Hey ADA El demente del bellaquio Llegado Me mando